A ver, dale un palcio ¿Se ha quedado ya la altura? ¿Se ha quedado ya la medida? Se ha quedado ya la altura mía ¿Que es presto que se va a ojo? ¿Para que no se me queje? Si, no, si Tú hacías una falta de lipo para pasar a las pedras Para el pedro, tú dices que yo era el lombo ya pasabas Yo el lombo ya me miras